¡Hola a todos! ¿Cómo están? Todavía seguimos en Ciudad de México y por fin llegamos a este evento que se llama Po-cha y té al final. Más adelante les voy a explicar qué significa eso. Y viene de una institución que es un poco difícil. Traje un poco escrito para leer, para no equivocarme compartiendo las informaciones. En coreano se llama Está difícil, ¿verdad? Está largo. Así cortito se dice ATE y es una institución pública afiliada al gobierno que lleva a cabo varios proyectos con el objetivo de expandir la exportación de productos agrícolas coreanos. Bueno, para que seamos fáciles, para promover. Para que muchas personas conozcan los productos y la comida. Comida coreana. Como lo que estoy haciendo yo. Sí, parte de esto. En este evento vamos a probar tres platillos que es el Kimchi Bokumbap, que es el ados fritos de kimchi. El favorito de Samuel. Otro que se llama Chaeyuk Bokumbap, que es carne marinada coreana con el Kuchujang. Kuchujang es pasta de chile fermentado que ya ahorita es un poco más fácil de conseguir. En el Walmart venden una presentación así chiquitito. También hay otro platillo que es sopa de miso. Bueno, así lo conocen. En coreano se dice Bokumbap. Bokumbap es pasta de frijol fermentado. A veces no le gustan porque huele fuerte. Pero es muy bueno para la salud. Son los tres platillos que vamos a comer. Y de postre vamos a probar té verde y té yuja. Vamos a probar. Pues a sentar a comer. Es que ya me ofreció el té, té verde helado. Ya pedimos las comidas y como Samuel sacamos mi té verde. Está haciendo muchísimo calor. Y estaba muy rico, ¿no? Sí, estaba rico. Y nos trajeron yuja cha, que es té de yuja con hielo. Yusu. Yusu. Bueno, como estamos hablando de Corea, hay que decir yuja. Es un té de uno de mis favoritos. Lo tomo caliente y en frío. Samuel lo toma en invierno. Caliente. Caliente porque es bueno para el resfriado. Bueno, para prevenir. Para el resfriado. Así es. Y siempre en mi casa hay un botecito grande. Así. Bueno, ¿no? Es calor, ¿no? Ay, pero este refresca. Aquí dice pocha. Les voy a explicar un poco. Pocha es como puestos callejeros donde venden comida. Así se dice pocha en Corea. Venden varios platillos. Varios platillos. Como tokbuki. También venden pastel de pescado. Hay personas que se toman soju. Sentados. Muchos. También venden como fideos, sopa de fideos. Hay muchos. Muchísimas comidas. Ya salió nuestra comida que es arroz frito. Que no puede faltar el huevo estrellado. Así es. Y este también es favorito de Samuel. También te encanta, ¿no? Yo comía muchísimo porque mi mamá cocinaba calabra. Así sabía. Sí. Sí. Mi suegra cocina súper rico. Y siempre dejaba así un sartén lleno de chayuk koku. Sí. Súper rápido. Como en 20 minutos ya está listo. En 10 minutos. No, porque carne se tiene que cocer. Samuel. ¿Por qué? Se nota que no cocinas en casa. Este es sopa tenjang jjigae. Sopa de miso. Sopa de miso. Bueno, vamos a decir tenjangkuk. Ok, tenjangkuk. Tenjangkuk en coreano. De acompañamiento es pepino y espinaca. Entonces, a comer. Y antes de comer, vamos ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres probar primero? Esta. ¡Quimchibokumbag! Es que el huevo hay que hacer así. Así para comer. Así para comer. Junto con el arroz. Ajá. Mezclamos un poco. Así. ¡Gracias! Me preocupo porque me dijeron que estaba picante. ¡No! No está picante. ¡Mmm! Está muy rico el sabor de kimchi. Es que para que esté rico este platillo, el kimchi debe estar rico. Ah, eso sí. No hay otro así sazón. O sea, tiene que ser kimchi rico. Ajá. O la base, ¿no? Y tiene que estar muy fermentado. Sí, tiene que estar muy fermentado para que tenga más sabor. Está muy rico. Te va a encantar. Quiero probar la sopita. Primero el caldo. ¡Mmm! ¿Y se prepara con jengjang? Jengjang, que es pasta de frijol. A veces ponen como trocitos de tofu. Y normalmente lleva papa, cebolla y calabaza. Se puede comer así, solo sopita. O agregar como arroz, una cucharada de arroz blanco o morado. A mis niñas les encanta comer así. Sí. De hecho, creo que ayer comieron esto porque mi suegra lo preparó. Así. Como una sopita. Se ve todo su harina. Mmm. Mmm. Esto es el chiyo foco. Mmm. Mmm. Carne de cerdo marinado, tiene sabor picante y dulce. ¿Te lo pica? Mmm. Nada. Creo que Libby también dijo, ¿no? Si tiene que decidir una comida para toda su vida, es kimchi bukumba. ¿Y yo? ¿Qué era? Kimpap. 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 Vamos, vamos. Vamos. Mmm. Sigo comiendo, solo me falta poquito. ¿Qué? Estoy haciendo espacio para comer. Y aprovecho decirles que estamos comiendo el kimchi. Yo creo que ya muchos conocen. En mi canal hay un video que creo que tiene más vista con mi mamá. Muchos consumen el kimchi porque es muy buen probiótico. Pero hay personas que no pueden comer el chile. Entonces también tengo una receta de kimchi blanco que no lleva nada de chile. Pero tiene mismos beneficios. Lo pueden preparar así en blanco. El gochujang es muy famoso. Este sí no lo podemos preparar, el gochujang y el genjang. Porque son fermentados y aparte necesitamos mucho más ingredientes coreanos. Ya lo vendí así, ya hecho, en una presentación pequeña. Creo que nos costó como 40 y algo, menos de 50 pesos. O sea, es una presentación chiquita, pero igual así pueden probar este producto. Se llama gochujang y es pasta de chile fermentado. Y el genjang, que se puede preparar esta sopa, también es muy bueno para la salud. Dice que ayuda contra el cáncer. Ya saben, ¿no? Muchos beneficios, pero no los voy a comentar. Miles de beneficios. Miles de beneficios, pero es muy bueno. Es muy bueno para la salud. Especialmente para la digestión. Con eso sí. Ayusua. Así se ve. Es como un lima de color amarillo. Sí. Sí, es muy rico. No puedo explicar como un sabor, porque es un sabor muy característico de Yuya. Es... Naranja, toronja, lima, limón. O sea, es como la mezcla de esos cuatro. Entonces, imagínense por ahí. También he visto que venden este té de Yuya en Walmart. Un botecito de vidrio grande. Dokcha, que también lo conocen como matcha. Té verde. Ustedes ya saben este beneficio. Mucho, mucho, mucho. Hay personas que les gusta el sabor y hay personas que no. Este sí. Pero no he visto a una persona que no le guste en Yuya. Bueno, vamos a entrevistar un poco a las personas que comieron la comida de este restaurante. Hola, mucho gusto. Hola. Este es el kimchi bokumbap. Delicioso, ¿eh? Delicioso, ¿verdad? Delicioso, ¿verdad? Delicioso. ¿Es la primera vez que probaron a comer a la coreana? No. Ah, ya. No, ya la he probado, pero esta está exquisita. Sí. La carne que le probé también a mi hijo, porque picaba aquí y picaba allá. ¿Cómo pica? No, pero pica rico, pica rico. Este era el de cerdo, ¿verdad? Ajá, sí, el de cerdo. Qué bueno que les gustaron. Sí. Disfruten y muchas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo decir qué comida, o qué platillo comieron? Sí. Eh, bueno, los tres pedimos el go... Yejuk bokum. Yejuk bokum. Para la carne de cerdo. La carne de cerdo marinada. Y bueno, nos gustó mucho, solo que pues como no comemos mucho picante, y nos picó un poquito. Pero, este, pues sí, casi nos los acabamos, sí. Está muy bueno. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Comí esta? Carne marina. Ajá, carne marina. Yo comí kimchi. ¿Kimchi bokum? ¿Kimchi bokum? ¿Y qué tal? Muy rico, muy rico, sí. ¿Y si te gusta el sabor? Sí, está muy delicioso y no pica. Todos me preguntan que si está picante, pero la verdad es que no pica. Es muy rico, la consistencia es como un poco... El arroz está un poquito más pegado, pero está muy rico. ¿Y si le gustaba entonces? Sí. ¿Está bien? Excelente. Sí. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, ¿sí les gustaba? Ah, es muy rico. Sí, es la primera vez que prueban comida coreana. No, ya habíamos comido comida coreana. Sí, en zona rosa. Ah, sí, hay mucho. Pero, por alguna razón, como que no... Bueno, no sabíamos bien como de qué era su producto y todo. Entonces, estuvo rico, pero no como ahorita. Estuvo delicioso. Delicioso. Con explicaciones y así. Ah, sí, ya cuando te explican de qué es y todo, sí. Sabe mejor, creo. ¿Listo? Muy poco. Muy poco, muy poco. Que es... Que es kimchi pocobado. No es frío de kimchi. Sí. Sí, sí, sí. Pero rico. O sea, pica rico. Pica rico. Sí. Es como que el sudor aquí es... Ah, pero también. Estaba sudando. Sí, sí, sí. Como un sudor frío. Aquí. Pero es muy rico. Ah, este fue mi favorito. Ah, sí. Ah, sí. Delicioso. Y la sopa. Ah, la sopa. Sí, sí. Ya terminamos de comer muy rico. Muchas gracias a todos los suscriptores que nos acompañaron en este evento. Fue muchas, muchas gracias. Y muchas gracias también AT, que significa esto, que nos invitaron a este evento. Espero que haga mucho más eventos así para que muchas personas conozcan la gran variedad de comida coreana. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en Guadalajara. Adiós. Adiós. Shuuu. Estamos en camino a la iglesia y miren, es el maratón más grande de todo México. ¿Y esta verdad? Sí, no puede dormir por esto. Eso no es? No, muy ríjardo. ¡No, muy ríjardo! ¡No, muy ríjardo! ¡No, muy ríjardo! Gracias por ver el video.